Hola compadre, mi nombre es Altamirano de Borja, yo soy un aristócrata antiguo del virreinato de Lima y de los pocos pura sangre que queda en este país lleno de indios. Un verdadero peruano tiene respeto al indígena, pero a la vez lo discrimina. ¿Por qué compadre? Porque el verdadero peruano reclama la sangre de su tierra. Bueno compadre, más allá del discurso político yo también soy un artista y un manager de artista. Con mi grupo de artistas, el choripán limeño, hemos ya conseguido bastante éxito, recolectando aplausos, fanfarria, aunque también crítica severa. Nuestro principio es, a través de la música trovera, música popular peruana, música de la raíz, origen peruano, expresar ideas que incomodan políticamente. Todos nuestros artistas están comprometidos con ese ideario. Así que compadre, pata, únete a esta lucha y únete a este movimiento artístico. Yo como artista, que soy, también tengo lo mío en cuanto a música, que les voy a presentar en un momento. Pero antes que nada quiero promocionar a mis artistas. Entre ellos tenemos a Ricky Bosé, un muchacho brasileño que pasó mucho tiempo de su vida en el Perú. Tenemos al famoso Francisco Portugal, uno de los mejores artistas. Con su éxito Madre Soltera, destruyó los chartings y las listas de música. Y por último tenemos a Chichi Berón, que se integró hace poco. Es un homosexual atrevido, que pone incómodo a todos los homofóbicos y a todos los... Esos que quieren que los peruanos seamos todos unos maricas. Así que esta es mi primera canción, se llama...